La Fiscalía General de la República inició proceso penal contra Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración, por su presunta responsabilidad en la tragedia de Ciudad Juárez, donde 40 migrantes perdieron la vida. ¿Quién es? ¿Y qué sigue? De lo penal a lo migratorio. ¿Quién es? Originario de Guanajuato, Francisco Garduño es doctor en Derecho y Ciencias Jurídicas. Desde 1972 ha colaborado en la Administración Pública. Participó en la creación del Instituto Nacional de Ciencias Penales y en la estructura del Consejo Tutelar de Menores del entonces Distrito Federal. Ocupó varios cargos en las entonces delegaciones Miguel Hidalgo, Iztapalapa y Xochimilco y fue diputado suplente de 2009 a 2012. También fue secretario del Comité Técnico para la Reforma Penitenciaria en el Distrito Federal y para el cierre de penal de El Cumberri. De acuerdo con Expansión Política, es un personaje cercano a AMLO. Lo acompañó en procesos como la campaña presidencial de 2006. Y de trabajar en el ámbito penal, en junio de 2019 llegó al Instituto Nacional de Migración tras la salida de Tonatiuh Guillén. Ahora, la Fiscalía General de la República procedió penalmente en su contra por su presunto incumplimiento en vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo. ¿Qué es lo que sigue? El presidente López Obrador aseguró que todavía se desconoce el alcance del proceso. Puede ser que se acuse a algunos por omisión, otros por homicidios. Todavía falta que la Fiscalía informe más. Y es que Garduño no es el único implicado. La Fiscalía informó que también procedió contra Antonio N. y los servidores públicos Salvador N., Juan N., Cecilia N. y Eduardo N. por su presunto vínculo con los hechos. Recordemos que en un centro de detención migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, se registró un incendio que hasta el momento ha dejado 40 personas en vida. La mayoría provienen de Guatemala, Venezuela, Honduras y El Salvador.